Hola a todos, bienvenidos al tutorial de instalación desde cero y con explicaciones detalladas de Ubuntu 11.10. Es la nueva versión de Ubuntu y vamos a empezar con ello. Muy bien, lo primero que necesitamos es descargar la imagen ISO de Ubuntu, de modo que vamos a nuestro navegador web favorito y entramos en la página de Ubuntu. Aquí la tenemos, solo tenemos que clicar en Get Ubuntu y ahora mismo, desde todas estas opciones, escogemos Download and Install. Muy bien, estamos en la página de descarga y aquí tenemos varias opciones de descarga. Tenemos la versión de 32-bit y la de 64-bit. A día de hoy, aunque ahí ponga que recomienda la de 32-bit, a mi juicio personal, creo que la de 64-bit es mejor. No es necesario que tengáis más de 4 GB de RAM. No es necesario que tengáis una cantidad de RAM ingente. Los 64-bit, por norma general, siempre van más rápidos y van mejor. Antes había problemas con codecs, con flash y otros plugins que son realmente necesarios a día de hoy todavía, pero ya no porque ya han salido las versiones de 64-bit. De modo que yo os recomiendo la de 64-bit. Una vez que le hemos clicado, le damos a descargar y aquí ya me ha empezado a mí. Para empezar la descarga, yo lo voy a cancelar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es grabar nuestro CD, grabar la imagen en un CD o hacer un pendrive arrancable. En cómo grabar el CD, cómo hacer un pendrive boteable o cómo arrancar desde el pendrive o desde el CD, no voy a entrar en demasiados detalles. Solo os diré que para arrancar desde el CD, cuando reinicís el ordenador, tenéis que entrar en la BIOS. En un ordenador de sobremesa, por norma general, se entra en la BIOS presionando la tecla suprimir. En los ordenadores portátiles, sin embargo, lo más habitual es utilizar la tecla F2 o F10. Una vez allí, buscáis algo que tenga que ver con BOOT y allí encontraréis la prioridad de los dispositivos. Escogéis primero el CD y una vez escogido, pues ya arrancará automáticamente desde ahí. Muy bien, una vez explicado esto, vamos a proceder con la instalación. Yo lo voy a hacer en una máquina virtual, pero el proceso en máquina real es exactamente igual. La inicio y cuando arranquemos, vamos a tener algo similar a esto. Un menú con diversos idiomas donde podremos escoger uno. Escogemos el español y aquí yo siempre recomiendo y re-recomiendo darle a probar Ubuntu sin instalarlo. ¿Por qué? Porque una vez que le deis a probar Ubuntu, vais a ver ahora cuando se cargue que podéis navegar por internet, podéis probarlo, podéis instalar programas, utilizar esos programas, ver si os convence, si no os convence, y si no os convence, llegáis, apagáis el ordenador, sacáis el CD o quitáis el pendrive y no se ha producido ningún cambio en vuestro sistema. Vais a tener vuestro anterior sistema operativo sin que haya habido cambio alguno en él. No hagáis caso de esos errores. Son a nivel kernel. No, no se ha colgado el vídeo, sigo aquí. Se está cargando. En Ubuntu 11.10 ya viene Unity, ya venía en la anterior versión, pero Unity ya viene totalmente por defecto. Ahora mismo, aunque no tengas la aceleración 3D activada, como va a ser mi caso, vais a tener aún así Unity activado. Vais a ver que va a cargar. Así a priori a mí me está sonando hasta el sonido y todo. Muy bien, pues aquí tenéis Ubuntu. Con su escritorio, su barrita y demás historias. No voy a entrar en detalles de Unity, pues lo que nos interesa es instalar Ubuntu. Hacemos doble clic en instalar Ubuntu. Vemos que ha aparecido aquí GKsudo. Esto realmente no nos va a pedir ninguna contraseña porque no tiene sentido que nos la pida ahora. Aquí ya se escoge automáticamente el idioma. Le damos a continuar. Aquí nos dice que cumplimos con los requisitos, es decir, que tengo espacio en el disco duro y que estoy conectado a Internet. Ahora tenemos aquí dos opciones. Descargar actualizaciones mientras se instala e instalar este software de terceros. La primera, pues nos va a dejar el sistema totalmente actualizado después de la instalación. La segunda, nos va a instalar los códecs propietarios. Ubuntu, al ser una distribución de Linux, por norma general, no suele traer software propietario de serie. De modo que, aunque esto moralmente es una ventaja, a efectos prácticos puede ser una desventaja para el usuario novel. Porque, si quiere poner un vídeo en Internet, el flash, por ejemplo, un vídeo en YouTube, no va a poder. Tampoco va a poder reproducir un fichero MP3, una canción MP3, entre otras muchas cosas. Así que yo os recomiendo que cliquéis las dos. Yo no lo voy a hacer para que la instalación vaya más rápida, que es lo que nos interesa. Pero vosotros sí, os lo recomiendo. Continuamos. Muy bien. Aquí tenemos varias opciones de instalación. Hemos llegado al temido particionado, que vais a ver que no hay nada que temer. La primera opción, instalar Ubuntu 11.10 junto a Ubuntu 11.10. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya, para probar el sistema y prepararme un poco el tutorial, he instalado Ubuntu anteriormente en una partición. Y he dejado espacio libre, pues para ya hacer el tutorial y que funcione todo como yo quiero que funcione y poder explicarlo todo bien. Esta opción conservará nuestro viejo sistema operativo, que en este caso es Ubuntu, pero que podría ser Windows, Mac o el que fuere. Y en el espacio libre que queda, pues instala el nuevo Ubuntu. La siguiente opción que tenemos, actualizar Ubuntu 11.10 a 11.10. No tiene ningún sentido. Esto tiene más sentido si tenéis vosotros una versión de Ubuntu más vieja. Entonces, os actualizaría desde la versión vieja a la nueva versión. Personalmente, yo esto no lo recomiendo, casi que prefiero siempre hacer instalación limpia. No tiene por qué ocurrir nada. Pero creo que la instalación limpia es lo más aconsejable. Luego tenemos, eliminar Ubuntu 11.10 y reinstalar. Lo único que va a hacer es cargarse. Esto es como borrar el disco duro entero e instalar Ubuntu quitando todo lo que tengáis antes. O sea que si tienes Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o cualquier otro sistema operativo. Lo que hace es borrarlo todo y instalar Ubuntu haciendo que todo el disco pertenezca a Ubuntu. Ese no lo voy a explicar porque creo que no tiene ningún sentido hacerlo ni explicarlo. Simplemente va a borrar todo lo que tengas y se va a instalar Ubuntu en su lugar. En este caso, luego tenemos hacer algo más que no es otra cosa que el particionado manual. Yo os voy a explicar dos. Cómo instalar Ubuntu junto a Windows de forma automática y cómo hacerlo de forma manual. Ahora mismo os va a salir en pantalla unos cuadraditos de selección donde, en función de lo que querréis hacer, os llevará a un vídeo o a otro vídeo. Si escoges instalar Ubuntu junto a Windows de forma automática, le pinchas ese recuadro y te llevaré al vídeo donde te explicaré cómo se hace. Y si prefieres aprender cómo particionar manualmente, pinchas en el otro recuadro que sale en pantalla. Y ahí en ese vídeo explico específicamente cómo instalar, cómo hacer un particionado manual avanzado con todo el lujo de detalle. Así que bueno, de momento paramos aquí y os veo en la opción que escojáis o en otro vídeo que querréis ver mío. Hasta ahora.